¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos aquí ya en la Fera Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aquí en Parque Bicentenario Estoy ahorita justo a la entrada Que es por el Estacionamiento 2 Que es una de las entradas Estamos ahorita haciendo una Sinergia con los amigos de la revista Comicase Con Editorial Perro Muerto Y con Ficción Narradores Para que tengan chance de conocer nuestro trabajo Nuestros cómics Así que les voy a hacer un recorrido Desde esta entrada Que es la del Estacionamiento 2 Hasta nuestro stand Vámonos ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video